Hola, bienvenidos a este vídeo. Este vídeo forma parte de los materiales del módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de teclados del ciclo de grado superior de administración y finanzas, en concreto de la unidad didáctica 10, bases de datos, nociones generales. En este vídeo abordamos como contenido la creación de una primera base de datos, guardar dicha base de datos y finalmente recuperarla. Para iniciar la aplicación, podríamos iniciar como cualquier otra, haciendo clic en el botón inicio, en el menú de todos los programas, buscar la carpeta de OpenOffice.org y hacer clic sobre el acceso directo a la aplicación. Si iniciamos la aplicación de esta forma, siempre va a comenzar con este asistente. Es un asistente simplemente de dos pasos. En el primer paso me pregunta qué deseo hacer y me ofrece crear una nueva base de datos, que es el caso, abrir un archivo de base de datos que ya exista, no es lo que quiero hacer ahora, y una tercera opción que es conectar con una base de datos existente. Bien, las dos primeras opciones parece que no tengan muchas cosas que explicar, ¿verdad? La tercera opción sí requiere algo más de explicación. Veréis, base tiene la peculiaridad y a la vez la capacidad de usar no solo el sistema de base de datos que lleva embebido, que es HSQLDB, sino que es capaz también de manejar otro sistema de gestión de bases de datos. Por ejemplo, MySQL, o Access, o Postgreed, ¿vale? Hay un largo etcétera. Todos esos sistemas gestores de bases de datos podrían ser manejados a través de bases. Si realizamos una conexión con una base de este tipo, podríamos consultar la información que hubiese en esa base, pero no podríamos hacer modificaciones en la información. Para hacer modificaciones en la información, tendríamos que abrir esa base, que también podríamos hacer. Y también podemos abrir una base de MySQL. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una opción avanzada y ya lo veremos al final de las unidades didácticas dedicadas a base. Y ahora vamos directamente a crear nuestra nueva base de datos. Así que le doy al botón siguiente, pasamos al segundo paso y aquí me hace dos preguntas. En la primera me pregunta si deseo o no registrar la base de datos. Registrar la base de datos es un paso que necesita hacer OpenOffice para que esos datos estén accesibles para otras aplicaciones del paquete ofimático. Es decir, que si yo registro esta base de datos, la información que tenga ahí la podré luego utilizar con Calc o con Writer. Por ejemplo, ¿recordáis cuando estuvimos practicando con la combinación de correspondencia? En aquella ocasión partíamos de un documento de Writer y desde el documento de Writer accedíamos a una base de datos. Pues bien, si accedíamos a esa base de datos era porque esa base de datos estaba registrada. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso como voy a crear una base de datos simplemente para hacer una prueba, una demostración, no la voy a utilizar más adelante para enlazarla con otras aplicaciones. Por lo tanto, no me interesa que se me llene el registro de bases de datos registradas, valga la redundancia. Así que voy a decir no. Cuando vosotros en casa estéis haciendo este tipo de pruebas y sepáis que la base que estáis creando no la vais a utilizar para otras aplicaciones, lo que os recomiendo es que no la registréis. ¿Vale? Bueno, pasamos ya a la segunda pregunta. Dice, después de guardar el archivo de base de datos, ¿qué desea hacer? Bueno, esto no lo pregunta porque lo que va a hacer inmediatamente, cuando yo le dé al botón finalizar, es guardar en un primer momento la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer cuando la guarde? Pues lo lógico es que la abramos para editar, es decir, para hacerle cambios, ¿no? Le añadimos objetos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a dejar marcado. La segunda opción es crear tablas usando el asistente para tablas. Esto lo que haría es que además de abrirme la base de datos, directamente me lanza un asistente para crear tablas. Bueno, yo desaconsejo, como sabéis, los asistentes, porque considero que estáis en una etapa de formación y que lo que os interesa no es que os hagan el trabajo, sino que lo hagáis por vosotros mismos y que aprendáis todos los detalles de la aplicación. Así que esto lo dejamos desmarcado y hacemos clic en finalizar. Y como veis, inmediatamente aparece el cuadro de diálogo guardar como. Es decir, me está pidiendo que guarde la base de datos que todavía está lógicamente vacía. Esto es una particularidad con respecto a otras aplicaciones con las que hemos trabajado como Writer o Calc. Si hacéis un poquito de memoria, recordaréis que vosotros, cuando iniciáis Writer, perfectamente podéis empezar a editar el documento sin que lo hayáis guardado todavía. Y con Calc un tanto de lo mismo. En cambio, con base no podemos hacer esto. Tenemos que guardar la base de datos para trabajar sobre ella. ¿Vale? Bueno, pues voy a darle un nombre, que como es una demostración, pues un nombre tipo mi prueba 3, ¿de acuerdo? Y busco la carpeta en la que lo quiero guardar. Bueno, a mí ya por defecto me ha salido la carpeta mi documento base. Nosotros elegís la que vosotros queráis. Y le damos al botón guardar. Bueno, como había dejado activar, abrir la base de datos, además de guardarla, ahora me la abrirá. ¿Veis? Ya está iniciándose, ya me está apareciendo la ventana. Y aquí la tengo. Ya hemos creado la base de datos y la hemos guardado. Ahora lo que hace falta es que la cerremos y seamos capaces de recuperarla. ¿De acuerdo? Así que voy a cerrar el programa, archivo terminal. ¿Vale? Y voy a abrir de nuevo la base de datos. Así que me voy de nuevo a Inicio, Todos los Programas, OpenOffice, Base. Y me volverá a salir el mismo asistente de antes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora no quiero crear una nueva base de datos. Ahora quiero abrir un archivo de base de datos existente. ¿Vale? Me ofrece una lista desplegable con las últimas bases de datos que hemos estado editando. Si la base de datos que queremos abrir no estuviese en esta lista desplegable, no hay ningún problema. Le damos, hacemos clic al botón abrir. Y con el explorador de archivo buscamos la base que deseamos abrir. Me parecerá mi prueba 3. La marco, le doy a abrir. Y ahí la tengo. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un saludo a todos.